¡Hey! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Aquí Tech con un nuevo video para Red Dead Redemption 2. En caso de que este les sea útil, no se olviden darle like o compartir con sus amigos, pero vamos a encontrar cosas perdidas dentro del juego. La vida de vaquero es algo dura y muchas cosas terminan perdiéndose a lo largo de tu travesía en Red Dead Redemption 2, pero, que no con el pánico, aquí te voy a dejar la manera en la que pueden recuperar muchas de las cosas en el juego que hayan perdido. Si llegas a perder la piel de un animal legendario, hay dos posibles situaciones que te pueden ocurrir. La primera es que esta se encuentre justamente en el punto donde moriste, si es que estás cerca de la zona donde estaba el animal legendario originalmente. Esta estará marcada con este pequeño símbolo, entonces nada más tienes que ir ahí y agárrala realmente. En caso de que estés algo lejos de la zona original donde está el animal, y te llegan a saltar o a emboscar y te mueras, la piel y demás objetos automáticamente irán con el peletero y perista, así que tienes que ir con el que te quede más cerca y automáticamente ya tendrán las cosas para que puedas hacer todos los ítems necesarios. Esto te va a ser notificado dentro del mismo juego con un pequeño mensaje en la esquina izquierda, así que ten mucho cuidado en caso de que te maten y fíjate bien en caso de que aparezca este. Ahora, una cosa importante es que tomen en cuenta que si van el mismo día que los mataron, estos no van a estar ahí, parece que hay como una especie de retraso que tienes que dejar pasar, y en caso de que vayas a la mañana siguiente ya podrás acceder a ellos. Pasemos con tu sombrero, si es que lo pierdes, lo único que tienes que hacer es checar en la rueda de inventario que tiene tu caballo, normalmente está ahí. Y hablando del caballo, si lo llegas a dejar demasiado lejos o por alguna razón lo pierdes, solo tienes que ir a cualquiera de los establos cercanos para poder recuperarlo. No se olviden de checar los videos de Red Dead Redemption 2 en la lista de reducción a la izquierda, o suscribirse al canal en caso de que les guste Fortnite, Battle Royale y para más tips de gaming. Nos estamos viendo pronto, chao. ¡Gracias!